Un gusto iniciar nuevamente con todos ustedes una semana más y un mes nuevo lleno de muchas cosas positivas para este mes y que hayan descansado en esta Semana Santa y hayan disfrutado y pasado una semana muy bonita en familia. Mi nombre es Gina Villegas y el día de hoy les voy a enseñar a decorar unas galletas para Primera Comunión. Se acercan las Primeras Comuniones y todos los que son emprendedoras, o por qué no, alguien de la casa que haga la Primera Comunión y nosotros queremos prepararle sus detalles. Entonces yo les voy a dar unas opciones para que ustedes puedan ver y puedan decorar diferentes detalles para estas ocasiones especiales. Yo tengo una pasta de galletas ya lista. Les voy a enseñar a craquelar en la galleta cruda y también podemos craquelar sobre la galleta cuando ya está horneada en fondant. Yo aquí voy a craquelar sobre la galleta precisamente. Aquí tengo una pasta de galleta, la tengo ya laminada como normalmente. En videos anteriores está la receta de la galleta básica de mantequilla para que ustedes la puedan preparar. Y aquí está la galleta fría. Yo voy a utilizar diferentes moldes. Esta cruz, este moldecito de cruz viene en el juego de cortadores de Wilton de 101 y también hay cortadores de metal de cruz. Voy a marcar, presiono, trabajamos siempre la pasta congelada para obtener un mejor acabado en todo lo que es la decoración. También estoy utilizando este otro tipo de moldecitos que son de figuras que podemos nosotros aplicar un detalle diferente en cada una y vamos a dar el toque que les gusten a cada una de las dos. Yo estoy trabajando la galleta congelada porque siempre va a ser más fácil que ustedes la puedan trabajar. Y el craquelador lo voy a colocar sobre la galleta que está cruda en esta ocasión. Como les digo, ustedes pueden variar. Y van a ver que bonitas se ven las galletas. Puede ser algo muy sencillo, no tienen que ser cosas muy elaboradas, pero que van a tener un detalle muy bonito. Y con la técnica del craquelado, ustedes pueden hacer cosas sencillitas y detalles muy bonitos. Todos estos cortadores y os sencillos que yo utilizo, ustedes los pueden encontrar en ti. Vamos a retirar estos ya recortillos para ir después a volverlos a aprovechar. Estas son las galletas que ya voy a utilizar. Yo voy a utilizar el craquelador de la marca de Cherry and Ken, el cual lo van a utilizar de esta forma. Van a colocar una cucharada de craquelador, una cucharada de agua. Es que ya yo aquí tengo uno listo, que había preparado para la muestra. Entonces ya aquí lo tengo listo. Yo aquí coloqué una cucharada del craquelador de Cherry y voy a utilizar una cucharada de agua. Y voy a formar esta pasta. Vean que es una pastita. Esto es un polvito. Nada más, véanlo acá. Es un polvito, ya viene listo para utilizarlo. Entonces colocamos una cucharada de agua, una cucharada de craquelador. Este craquelador lo pueden encontrar en Tips. Y con un pincel voy a venir a pintar mis galletas. El craquelador puede tener color. Podríamos colocarle algún color en especial que ustedes quieran, amarillo. Ahora voy a hacer unas en amarillo para que vean. Quizá más gusten el color hacia amarillo para hacer unas en blanco y otras en amarillo. Y voy a venir a pintar toda mi galleta. Voy a venir a pintar toda mi galleta. Y ahorita les voy a enseñar el resultado final. Las galletas van a horno precalentado. 350 Fahrenheit o 180 grados. Durante 12-15 minutos. La galleta solo necesitamos tener un borde doradito para darnos cuenta que ya está cocinado. Nada más vamos a pintar los bordecitos. Vean que ya casi ahí en crudo empieza a craquelar. Buenos días, ¿qué es el craquelador y para qué se usa? El craquelador es para dar una especie de textura antigua, como esta que ya yo tengo aquí horneada. Y se usa para dar detalles sobre fondant y también en esta ocasión sobre la galleta. Vean, ahí ya tenemos dos en blanco. Y a este le voy a poner una gotita de colorante amarillo. De la marca de Cherry and K. Que también ustedes pueden encontrar en prisa. Y le voy a dar color a mi craquelador. El color va a ser el tono que ustedes quieran dar. Celeste, moradito, rosado, azul. Voy a ponerle un poquito más para que me quede más fuerte. Sí, la galleta está cruda. Las galletas están crudas, sí. Aquí estoy partiendo, voy a craquelar sobre una galleta cruda. Aquí lo que estoy haciendo es dándole un poquito de color al craquelador. Un amarillito claro le quiero dar. No he puesto ni una gota, porque lo que he puesto son como pinceladitos, porque no quiero un amarillo muy fuerte. Y estoy utilizando el amarillo dorado de la marca de Cherry and K. Y es un amarillo muy bonito. Buenos días. ¿Cuál es la receta de esta galleta? Una vez hice una receta y la congelé para luego cortarla, pero en el horno no mantuvo la forma. Se deformaron. Creo que es porque tenía carburante. Sí, estas galletas no tienen, vean, voy a colocar el otro, que fue el que hice de color amarillo. Estas galletas no tienen ni leodantes, que sería el polvo de hornear. Lo único que tienen es harina, azúcar glas y huevo. Y la receta o el video de las galletas está en otros que hemos hecho ya aquí en los videos de tips. Ustedes también lo pueden ver. Pero es una receta muy fácil. Ahorita, si no, les doy por ahí la receta. Y si no, se las anoto en el video para que les quede en el link también la receta. Hay que trabajarla laminada, preferiblemente, y congelada para que sea más fácil. Que ustedes la puedan trabajar. Este lo voy a dejar así de color amarillito, para que ustedes vean el craquelador. Y luego puedan venir a sombrerar. Y estas dos las voy a dejar así solitas, para que ustedes vean. Y esto se va a ir a horno precalentado, 350 Fahrenheit o 180 grados, durante 12 o 15 minutos. Cada una conoce su horno. Y yo lo que voy a buscar en mi galleta simplemente es un borde doradito. Y mi galleta va a estar blanca, quita aquí más clara y el borde doradito. Yo estoy horneando en un tapete micro perforado, que son los de Tescoma, que también ustedes encuentran en Tips, para que la galleta tenga ese hermoso acabado en la parte de atrás. Entonces vean qué bonita se ve, como un cuadriculado muy pequeñito y finito. Eso no lo dan estos tapetes de Tescoma, que pueden encontrar en Tips, que son los micro perforados, para que ustedes lo puedan decorar. Aquí ya yo tengo las galletas. El craquelador está sobre la galleta cruda. La galleta no está horneada y ahorita es que la voy a llevar al horno. El tiempo se los dije, 12 o 15 minutos, cada una conoce su horno. Y vamos sirviendo nada más los bordes doraditos y listo. Así me las llevo al horno. ¿Cómo se hace el craquelador? El craquelador que yo estoy utilizando es de la marca de Cherry and Cake. Entonces ya la parte del craquelador viene lista. Lo que yo voy a hacer nada más es mezclar en cantidades iguales la proporción del craquelador. El craquelador es este. Y yo utilicé una cucharada de craquelador por una cucharada de agua natural y lo mezclé. Y ahí ustedes van a obtener la pasta que yo tenía lista. Y con eso es que ustedes van a trabajar para craquelar. Lo pueden utilizar sobre fondant y también pueden craquelar en esta ocasión sobre la galleta cruda. Entonces la galleta nada más luego vamos a hacer los detalles. Yo voy a trabajar mis decoraciones en fondant y les voy a enseñar. Ya yo tengo un fondant listo. Pueden utilizar del fondant también de la marca de Cherry and Cake. O también pueden utilizar el de tips que también lo encuentran ahí. O el fondant que ya ustedes utilizan. No hay ningún problema. Buenos días. Yo hice galletas y las craquelé y se me hizo el salto. Tal vez las dejaste un poquito crudas. Las craqueló en crudo y se les suavizaron. Tal vez la masa era muy húmeda o la galleta. Esta que nosotros utilizamos. Voy a quitar estos palmitos de aquí. Esta galleta, oiga como suena. No sé si logran escuchar. Estas galletas están hechas de anoche. Y aún mantienen su textura. Si la galleta está un poquito suave o cruda o la masa muy húmeda, se les puede suavizar. De lo contrario la galleta va a mantener su forma. Yo estoy estirando o calentando mi fondant para venir a trabajar. Siempre cuando el fondant ha reposado tenemos que suavizarlo un poquito. Lo que hablábamos antes de la galleta, a la persona que nos dijo que la galleta como que no le funcionaron, se le encogieron y estas cosas. Nosotros la pasta a la galleta por eso la debemos reposar y no la debemos manipular mucho para que no desarrolle gluten. Porque después cuando yo vengo a cortar mi nueva pieza, la galleta mantiene su forma. Y aquí voy a utilizar un poquito de maicena. Y voy a venir a trabajar para ya lo que es la decoración. Siempre estoy estirando y estoy levantando. Voy a estarles trabajando toda la semana diferentes detalles y decoraciones para primera comunión. Para que ustedes puedan ofrecer o dar un detalle especial a las de la familia que tienen primera comunión. Este es un marcador. Es una tablita. Es súper bonita como para detalles de primera comunión en esta ocasión. O también cosas de boda o vintage. Este detalle que tiene esto. Y la voy a marcar acá. Nada más presiono un poquito. Marco. Y voy a venir a levantar y vean la figurita. Y esta cruz. ¿Qué la craqueló cuando ya estaba hecha la galleta? La craqueló cuando ya estaba hecha sobre fondant. O cruda. Porque si el craquelador se usa sobre la galleta, exactamente tiene que ser cruda. Para que el craquelador no selle en el horno. Y si lo usas sobre fondant, si no hay ningún problema. ¿Cuál es el grosor de la galleta? Yo uso galletas de 5 milímetros. Voy a venir con un poquito de goma comestible. Y le voy a untar a mi galleta un poquito de goma. Y voy a venir a pegar la cruz. ¿Qué detalle en el fondant? Vean que con el mismo cortador que yo hice en mi galleta, con ese mismo cortador, yo vine a formarla y me quedó exactamente igual. Voy a marcar acá en los puntitos, para venir a poner una perlita. ¿Qué pasa a las perlitas doradas? O plateadas pueden ser también. Hay ridos en el morado, es acá. Están las planteadas y plateadas. Pueden ser doradas o pueden ser plateadas. Pásenme las doradas para enseñarles cuáles utilicé en esta otra plateada. Las doradas utilicé esta de Wynn. Hola, ¿de qué grosor el fondant? El fondant sí lo utilizo en la galleta como de un milímetro o dos milímetros, no más. Y en la grosor de la galleta en sí es de 5 milímetros. Y el fondant sí no lo hago muy grueso. Vean, ahí estoy detallando. Con esas perlitas. Y acá voy a poner unas florcitas. ¿Qué podrían ser? Aquí tengo un amarillito. Que es un poquito fuerte. Entonces voy a mezclarlo con un poquito de fondant. Para hacerlo más clarito. Sobre la galleta. El fondant sobre la galleta de un milímetro o un milímetro y medio. No muy grueso. Para que no quede muy pesada. Y que las galletas siempre les queden. Después de que ya la galleta está lista. Ustedes pueden venir a empacarla en una bolsita cerofán. Para que ya las tengan listas para el detalle. Ahora que todo se celebra de una forma diferente. Entonces hacemos una galletita. La decoramos bien bonita. Y el recuerdito puede ser comestible. Entonces vamos de visita donde los tíos. Y no podemos compartir. Dejamos una galletita y recogemos nuestro presente. Entonces así va a ser. Puedo usarse en galletas ya meadas. Si te claquelas. Solo se te pone el claquelador. 5 a 20 segundos en el microondas. ¿Listo? Yo lo hago así. Sí, puede ser una opción. Lo único es que la galleta se te puede suavizar. ¿Verdad? También. Porque el microondas tuesta un poquito. Y después te puede suavizar. Voy a estirar un pedacito de fondant. Y voy a cortar 3 tiritas. Si deseo ponerle chocolate a la galleta. Como Costa Rica, Cocoa. ¿Cuánto tiempo dura el chocolate? Bueno. Tengo chocolate. Pero lo abrí hace dos meses. Y lo tengo guardado en una bolsa. Y un gavetero de productos de cocina. Y cuánto dura también el final. Aquí corté una tirita. Ya te voy a responder. Y voy a ir arrollando un poquito. Y corto. Como para venir a formar una florcita. Y aquí con los dos dedos. Yo la termino de afinar. La Cocoa tiene fecha de vencimiento. Poder respetar la fecha. Y si está bien empacado y a temperatura ambiente. Él se conserva bastante. Respetando siempre su fecha de vencimiento. Aquí lo que estoy haciendo. Nada más enfoques amar. Para que puedan ver bien. Es arrollar. Arrollo un poquito. No es mucho. Porque las florcitas van a ser pequeñitas. Aquí corto. Casi que con una tirita. Hice mis tres florcitas. Que le voy a poner a la decoración. Y voy arrollando. Siempre manteniendo la misma altura. ¿Verdad? Para que la flor no se me deforme. Y después aquí con los dos dedos. Nada más termino de presionar. Y aquí ahora sí. Me voy a venir con un poquito de goma en el centro. Que no puse la perlita. Y voy a venir a pegar las tres florcitas. Aquí me ayudo y las abro un poquito. Vean esta. Esta la perlé. Y esta está simplemente detallada con el marcador. Y las florcitas unas amarillitas y otras rosaditas. Una está perlada y la otra está detallada con el marcador. Para que ustedes las vayan viendo. Vamos a recoger esto. Me parece un colorante morado. Para que. Hay un moldecito. Que es de silicón. Con el cual podemos hacer las uvas. Que es este. Arriba el de Wilton. Morado. Ahí arriba el de Wilton. Uno de vasito pequeño de Wilton. Y voy a teñir. Un poquito de pasta. De color morado. ¿Con qué pegan las perlas y flores? Con un poquito de goma comestible de CMC. Este morado está un poquito clarito. Voy a ponerle un poquito más. De color. Para que me quede el morado más fuertecito. Ese moradito que estoy utilizando es de Wilton. Y voy a hacer unas uvitas. ¿Con cuánto tiempo de cantilación se puede hacer? Las galletas las pueden tener listas sin decorar. Ya unidas las empacan el rollito en plástico adhesivo cuando ya están fríos. Y las pueden dejar hasta 5 o 6 días antes preparadas. Si es mucha la cantidad que tienen que hacer. Y decoradas se mantienen en buena condición por mucho tiempo pero ya comestibles unos 5 días. Yo las puedo tener decoradas como muestras y me pueden durar hasta un año. Que ya no están ricas para comérselas pero no les pasa nada. Se mantienen. Pero para vender o para detallarlas ustedes las pueden tener 5 o 6 días decoradas. Que siempre se les van a mantener bien. Las galletas andan alrededor de mil colones en adelante depende la decoración y el tamaño. Estas no son muy grandes. Podrían andar en 850 colones, mil colones y de mil en adelante depende del tamaño. Y la decoración, el empaque, si ustedes le van a colocar algún sticker, algún lacito, todo eso tiene que verlo ustedes. Estoy revisando el horno porque ya casi van a estar las que metí al horno para que vean el craquelado. Que rápido se hornean y que bonitas quieran. Vamos a ver. Nos queda un minutito en el horno aproximadamente para enseñarles las que ya tengo listas. Estas palomitas quedadas en el horno. Voy a hacer las uvitas. Este moldecito, si ustedes lo tienen nuevo, nada más lo que van a hacer es ponerle un poquito de manteca. Y yo voy a venir a colocar dos colores, verde y morado. Para las uvitas voy a colocar el morado. Lo voy a ir acomodando con base a la figurita que tiene. Y voy a colocar un pedacito de verde para hacerlo de las hojitas y me van a quedar combinados. Y voy haciendo presión. Igual aquí. Si hay un poquito de pasta extra, la retiro con una tijerilla. Hacemos bastante presión. Para formar, ustedes van a ver que fácil que es. Utilizar este tipo de molde de silicón. Y que después desmolden muy fácilmente. Vean que hermosísimas uvas vamos a obtener para detallar una galletita. Voy a retirar las que ya tengo en el horno listas. Porque ya están. Y que ustedes vean el craquelador. Como queda en diferentes colores. Vean hasta acá. Cuando la galleta sale del horno. Con una plancha de fondant. Nosotros vamos a majar. Por si les quedaron algunas burbujitas. Ustedes las puedan bajar. Las bajamos con la plancha. Aquí tengo una rejilla. Retiro. Dejo enfriar sobre la rejilla. Nunca se va a enfriar sobre la misma bandeja. Si no nosotros vamos a retirar. De la rejilla. Y ya aquí. Tenemos las galletitas. Craquelador. Las que tenían color y las que no tenían color. Y vean por detrás. El color doradito. Y ya están listas las galletitas. Así sencillitas. Para nada más hacerle un detalle. Vean que rápido que se unean. Vean que bonito que craquela. Los craquelados van a ser diferentes. Dependiendo la pincelada que nosotros coloquemos sobre la galleta. Pero es una técnica muy bonita. Es muy sencilla. Y es muy práctica para que ustedes la puedan confeccionar. Voy a decorarles esa de las uvitas. También hacemos los rosaditos con los moldes de silicón. Que ya vienen listos. Para que ustedes puedan hacer el rosario. Que queda muy bueno. Hace poco me enteré que venden el royal en polvo para decorar las galletas. Así se evita que uno tener que hacerlo todo desde el inicio con el ácido. ¿Qué tan bueno es ese royal? Muy bueno. Por ejemplo el de Cherry and Cake que puedes encontrar en Tips. También es de muy buena calidad. Lo pueden utilizar seca súper rápido. Seca muy muy rápido. Este royal icing es de muy buena calidad. Voy a hacer esta que es con los cortadores redondos. Con el mismo cortador que ustedes confeccionan su galleta. Con ese mismo cortador ustedes van a cortar el fondant. Marcan. Levantan. Afinamos los filitos. Es súper importante que quememos todos los bordecitos de la pieza. Para que quede bien detalladita. Y los detalles sean más bonitos. La goma. Venimos a montar. Con esta esteca. Voy a venir a marcar en cada una de estas. La bolita. Para introducir una perlita. Voy a buscar una esteca más. Del tamaño de la perlita. Voy a venir marcando. Hay marcadores súper bonitos para que les puedan escribir mi primera comunión. Que son súper bonitos para que ustedes los puedan utilizar. Recuerden que hay cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos en Pavas, San José, San Pedro y Liberia. Y la de Pavas que es la que tiene el pasillo bakery para que ustedes puedan encontrar una gran variedad de insumos para la pastelería y panadería. Vamos a irlos colocando. Vamos a irlos colocando. Yo voy a estar trabajando, como les comenté, toda la semana. En los días que comparto con ustedes diferentes opciones para detalles para primera comunión. En este tiempo que ya empiezan las primeras comuniones ahorita. Y que ustedes puedan ofrecer a todos sus clientes diferentes detalles. Y voy a terminar preparando un queque de primera comunión para que también ustedes vean un tema bonito. No se quiere pegar. Yo pongo la goma con la misma, con la misma esteca que hago el huequito. Para evitar que sea mucha la goma. Porque si no la goma nos deja una sombra. Y entonces para que no les marque nada. ¿Cómo se hace el color dorado? El dorado que voy a utilizar es un matizador de los highlighters de la marca de Cherry and K. Que yo voy a utilizar. Lo utilizo con alcohol. Me gusta más que con vodka. Porque como Costa Rica es tan húmedo. Me gusta más trabajarlo con alcohol de 96. Yo utilizo alcohol. Ok. Ahí está. Le voy a pegar las uvitas. A un ladito. También tengo unas palomitas ya aquí secas. Que se las voy a enseñar con que las hice. Y voy a colocar estas dos palomitas que pinté de dorados. Que ya las tengo secas para que fueran más fácil para mí trabajarlas. Y me pegué esas dos palomitas. Vean que bonito se ve. Y las palomitas. Las hice con este... Es un jueguito. Es un jueguito de diferentes figuritas muy pequeñas. Y trae esa palomita que detalla muy bonita para esta ocasión. Ya ustedes saben que la decoración y todo depende de la creatividad de cada una. Uno nada más les da un poquito de ideas para que ustedes puedan. Ahora hay cosas muy bonitas. Hay matizadores. Hay demasiadas cosas bonitas que ustedes pueden utilizar. Es este. Entonces. Yo corto la palomita. ¿Cuánto de alcohol y de matizador? Depende de la cantidad. Depende de la cantidad. Yo voy calculando. Pero que sea una pinturita líquida. Pero no demasiado. Porque si no. Tienes que dar un montón de manos. Ahorita voy a hacer una para que vean. Vean. Estas palomitas solo tienen un lado. ¿Verdad? Pero si yo quiero ponerlas como encontradas. Lo que hago es que a una de estas. Le voy a dar vuelta. La afino bien los bordecitos. Para dejarlas que queden. Como viéndose. ¿Verdad? Como las puse acá. Lo que hice es que una la dejé por el lado original. Y a la otra le di vuelta. Para que la puedan trabajar. Este es un jueguito. Es que ya yo no lo tengo. Ya no lo tengo. En la cajita como viene. Lo tengo en una bolsita. Pero traen un montón de figuritas. Trae un osito. Una estrellita. Una flosita. La palomita. Una luna. Hay flositas diferentes. Ojas. Un pingüinito. Una estrella. Un corazoncito. Hay figuritas muy bonitas. Y son muy fáciles de trabajar. Después yo voy a hacer un rosario. El rosario. Lo voy a hacer con estas perlitas. Que las podemos colocar acá. Para hacer el rosario. Hay uno más largo. Hay uno más grueso. Entonces ahí dependiendo. Para hacer un rosario. Como es. Y la crucita. También la hice. Con las mismas pelotitas. Y ustedes pueden hacerlo de colores. Pueden hacer el rosario. Unas pelotitas blancas. Otras doradas. Para hacer la separación. Cuando es en el queque grande. Es más fácil. Es que acá. Como es tan pequeñito. No podemos como meterle. Porque no hacemos. Ahí hice como un setenario. En realidad. Porque no podía ser como todo el rosario. Aquí lo vamos metiendo. El alcohol de 96. Es alimenticio. ¿Dónde lo pongo? En la farmacia. Yo utilizo este. Y lo pueden encontrar en las farmacias. Yo creo que también ahora en los supermercados. También lo están vendiendo. Ustedes le leen. Ahí donde dice lo del volumen. Vamos a presionar bastante. Para que la pieza. Se vaya hasta el fondo. Para que puedan hacer el rosadito. Como esto es tan pequeño. A veces a la hora de desmoldarlo. Les cuesta un poquito más que el grande. Entonces. Ustedes se pueden ayudar. No debe de quedar nada de bordes. Para que la pieza quede bien bonita. Entonces. Se pueden ayudar. Llevándolo un ratito. Al refrigerador. Para que a la hora de desmoldarlo. Sea más fácil. Para sacarlo. Para que ustedes lo puedan trabajar. Cuando se lo van a desmoldar. Lo sacan por este lado. Pero si les cuesta mucho. A la hora de sacarlo. Llévenlo un ratito al refrigerador. O al congelador. Nada más para que sea más fácil. Que ustedes lo puedan retirar. Bien. Entonces ya que hacemos el collarcito. Casi que nos quiere el rosario. Si ustedes quieren cortan. Digamos. Si es en un queque grande. Cortan. Los diez misterios. Otra pelotita en perlita. De otro color. Y así le van haciendo la separación. Voy a decorarles una. Para perlárselas. Este es el matizador. Blanco perlado. Esto era un sobrecito. Entonces yo lo tengo aquí en este topper. Yo voy a colocar un poquito de alcohol. Aquí en la misma tapa. Coloco un poquito de alcohol. Un pincelito. Un pincelito. Coloco un poquito de alcohol. Coloco un poquito del matizador. Este es el preblado. Y le puedo venir a colocar. A la galleta que estaba craquelada. Entonces. Lo que toma. Es el color. Perladito. Vamos a ver si se aprecia. Y está. Vení a ver si se aprecia bien ahí. Aquí. Entonces para que vean el perlado. Esta. Está sencilla. Y está perlada. Y esta otra. También está. Craquelada. Y si vamos a trabajar. El dorado. Voy a colocar aquí sobre una serpilletita. Para venir a utilizar el dorado. Y el dorado que voy a utilizar. Es este. Es el highlighter de la marca de Cherry and K. Que ellos tienen diferentes dorados. También ustedes los pueden encontrar en tips. Aquí he hecho un poquito de la pintura. Y voy a venir a pintar. Se puede usar cualquier tipo de pincel. Sí. De cerda suave. Que no sea de cerda dura. Como de brocha seca. Porque a veces rompemos el fondant. O dejamos. Una textura muy rayada. Que sea una cerdita suave. Nada más. Y acá lo vamos a pintar. Si vamos a hacer cosas pintadas. Si procuremos. Por favor. De que. Cuando vamos a colocar la pieza. Sobre la galleta. O sobre la decoración. Que ya esté sequita. Porque si no. Manchamos mucho. Las figuras. Y ya vamos a detallar. Si seca bastante rápido. Pintan bien todos los bordecitos. Y si no. Después ustedes. Ahí se ayudan. Secando. Mientras que va secando. Vean las palomitas. Igual. Pintamos. Estoy poniendo más sequillo. Para que seque más pronto. Si ustedes ven. Que le queda algo blanco. Igual. Cuando ella va secando. Podemos ir retocando. La piecita. Pero aquí vamos a utilizar. Los matizadores. De esta forma. Para que los puedan trabajar. El moldecito de las uvas. Es súper bonito. Porque ustedes lo pueden. Utilizar. Que es pequeñito. Y les va a detallar. Muy bonita la galletita. O para cold cake. O para diferentes. Cosas. ¿Puedo hacerlo con pasta para flores? Puedo hacerlo con pasta para flores. Ajá. Pasta de goma. Si quieren hacer las piezas. También las pueden hacer. O con la pasta flexible. También de la marca de Cherry and Cake. También pueden trabajar todos estos detalles. Presionamos bien. Para que todo nos quede bien relleno. Yo me ayudo quitando los excesos con una tijerita. Todos esos moldecitos los venden en Tips. Todos estos moldecitos los puedes encontrar en Tips. Igual te puedes comunicar el 25432100. Y ahí te pueden ayudar con todo gusto. Yo podría hacer acá las uvitas. ¿El matizador da el color dorado? El matizador da el color dorado, sí. Tengo un pedacito de pasta que voy a hacer como una bollita de pan. La voy a suavizar un poquito. Para venir a hacer una bollita de pan y agregársela ahí a las uvitas. Las uvitas también podemos matizarlas. Gracias. Es que esa marca aquí en Argentina no la puedo conseguir. Ah, pero ustedes tienen en Argentina la marca de los productos de esta marca. Y ahorita le digo cómo es Flavor. Y es... Voy a buscar que yo tengo por ahí unos matizadores de ellos. Y esos matizadores que funcionan y son súper bonitos. Ya te los voy a enseñar esta marca. Sí creo que es Flavor. Algo así es esa marca. Ya se la voy a enseñar. Ya se la voy a enseñar. Esta, de esta marca en el Argentina, que tienen todos los matizadores, ustedes la pueden utilizar y es súper buena. Voy a hacer como un... Una bollita de pan. Entonces, hago aquí y hago en la otra punta. Como para hacer el pancito, lo voy a majar. Con una esteca me voy a ayudar y le voy a hacer... Hacerlo más pequeñito. Me voy a ayudar y le voy a hacer las rayitas del pan. Aquí lo presiono. Y aquí le hago estas. Me voy a dar una bollita. Vamos a hacer otra bollita de pan. Con un matizador de color café también podríamos sombrear un poquito el pancito para que se vea como... Bañejadito, color doradito. El color morado a mí no me sale como lo logró ser. Este es el morado de Wilton. Es el violeta. Este es el violeta de Wilton. Que te va a dar un morado muy bonito. Aquí voy a montar los dos pancitos. Aquí tengo un matizador. De otro tono. Haciendo la boca nada más. Para venir a darle un sombreadito a los pancitos. Vean qué bonito. ¿Qué es el pegamento para fondar en la galleta? Es goma de CMC. Vean esta que está sencilla, que está solamente craquelado. Yo lo que hice fue de una forma contraria y el pincel hacer como una brocha seca y venir a pasarle a la galleta. Para darle un toque añejo. A esta parte. Y también ustedes pueden pasarle de los envejecedores de la marca de Cherry and Cake también a la galleta. Estos son los que tienen esta nada más. Les pasé como las rayitas van hacia acá. Le voy a pasar en esta forma contraria. Para darle nada más ahí como el acabadito. Y el rosario, para que ya vayamos finalizando. Lo que hice fue aquí. Aquí pego, digamos, y lo voy a dejar ahí. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí hago como un misterio. Hago los tres que quedan acá. Nada más lo voy a pegar. Ya lo fuera a dejar ahí. Y la crucita la podemos hacer así. Los parto. Coloco uno para acá y otro para acá. Ahí los estoy pegando casi con la misma humedad que tiene la pasta. Porque esto lo acabo de hacer. Y aquí porque yo la dejé toda en dorada. Pero podría ser que la crucita uno la quiera hacer en blanca. O quiera hacer el rosario en celeste. Y hacer solo la crucita en dorada. También ustedes la pueden confeccionar de esa forma. Para que lo puedan detallar. Ahí está otra. Lo voy a colocar solo en las dos palomitas. Las pastas de aquí de Cherry and Cake se consiguen aquí en Argentina. La pasta de Cherry and Cake no sé. Tendríamos que averiguarte con ellos. Para ver si hay posibilidades de que el producto les llegue también a Argentina. Vean esta otra que queda ahí nada más. Aquí tenemos esta que era el mismo marcador. Que lo que le hice fue colocarle la peorlita en dorada. De estos marcadores hay diferentes. Está este de la florcita. Hay de este otro. Hay de este otro. Hay diferentes marcadores. Para que ustedes puedan dar un detalle diferente. En todo lo que es la decoración. La creatividad es de cada una. Lo que nosotros tratamos de hacer. Es facilitarle las técnicas. Para que ustedes las puedan trabajar de muchas formas. Y puedan también hacer detalles muy bonitos y diferentes. Para estas fechas especiales. Que están cerca de compartir. Que son todo lo que son primeras comuniones. O por qué no una cruz también para un recuerdo de bautizo. O ya de primera comunión. Ya ustedes saben que detallitos les pueden dar a cada uno. Y cómo lo pueden acabar. En lo que es el tema de la primera comunión. Y todos estos temas especiales o fechas especiales. Que están por venir o por celebrar. Yo espero que la idea de hoy les haya gustado. Es bastante práctico. Voy a escribirles la receta de la galleta. En el link de hoy. Para que también ustedes la puedan hacer. Este. Si quieren ver la preparación de la galleta. Hay videos que hemos confeccionado las galletas. Y cómo las laminamos. Pero aquí les voy a compartir en el link la receta. Es una receta muy básica. Les salen aproximadamente 25 galletas. Depende del tamaño y el grosor. Pero es una pasta bastante rendidora. Y fácil de preparar. No hay que desarrollar mucho gluten en la galleta. Porque si no nos pasa eso. Que la galleta nos queda de un tamaño. Y cuando vamos a cortar nos queda de otro. Yo las decoré con fondant. Porque es más rápido. Pero ustedes también pueden decorar con royal icing. Verdad que ya tenemos también el de la marca de Cherry and Cake. Que es súper bueno. Seca muy rápido. Y que ustedes también lo pueden trabajar. Si tienen alguna duda. Escríbanos. Que con mucho gusto les vamos a estar ayudando. Y si no me escriben a mi whatsapp. 88676586. O visiten mi página. Chef Gina Cocina con Amor. Y también ahí les ayudo. Cualquier cosita. Cualquier consulta que tengan. Y recuerden también compartir. Todas estas ideas. Que estamos haciendo con todos sus clientes. Espero que pasen un lindo día. Y nos vemos esta semana. Con muchas ideas para primera comunión.